¿Existen estrellas en nuestro universo que exceden nuestra comprensión? Colosos estelares que nos contemplan desde la lejanía, como insignificantes motas de polvo. Bienvenidos a Ciencias para Todo. ¡Comenzamos! Ciencias para Todo El propio hecho de hacer una clasificación conlleva una dificultad añadida, pues la certeza de clasificar estas estrellas es complicado. Por esta razón siempre hablaremos de estimaciones, dando por hecho de que el orden de esta clasificación puede variar, pues estas estimaciones están envueltas en una gran incertidumbre para conocer el diámetro exacto de estas estrellas, que es el dato que nos interesa. Pero bueno, comencemos ya con nuestro ranking de las 5 estrellas más grandes conocidas. Número 5 Aquí os presento a WCPI-A, una estrella hipergigante roja que se encuentra aproximadamente a 3.000 años luz de nosotros y que tiene una compañera, WCPI-B, que le orbita. Se piensa que existe una transferencia de masa entre estas dos estrellas, lo que produce súbitos cambios en el periodo orbital del sistema y una disminución del brillo de WCPI-A de hasta un 20%, cada vez que WCPI-B la eclipsa. Una curiosidad de este sistema estelar es que WCPI-A no posee una forma esférica, sino de gota, debido a la fuerza de marea producida por la atracción gravitatoria de su compañera, cediendo materia a un disco que se forma en torno a WCPI-B. Además, WCPI-A es una estrella pulsante semi-regular, cuyo brillo varía de centésimas a décimas de magnitud. Todos estos datos combinados junto con su lejanía hacen muy difícil pronosticar un diámetro fiable de esta estrella. A pesar de los inconvenientes, se le ha estimado un radio de entre 1.000 a 2.200 veces el radio solar, lo que implica que si se encontrase en lugar del Sol, considerando su mayor radio, esta estrella llegaría a sobrepasar al planeta Saturno. Aunque, si consideramos su estimación menor, no llegaría a alcanzar a Júpiter. De cualquier manera, una estrella que se merece estar en este ranking, a pesar de no saber realmente lo grande que es. Por esta razón, le adjudico el puesto número 5. Número 4 En este puesto, he situado a WOW G64, una estrella hipergigante roja de gran luminosidad, situada en la Gran Nube de Magallanes, a unos 163.000 años luz de nosotros. La combinación de su rápida rotación, su masa y su gran luminosidad y baja temperatura, hace que aparezca en torno a esta estrella un gran toroide de gas y polvo muy espeso, haciendo que las estimaciones de muchas de las características de esta estrella no se ajusten a una estimación fiable. Aunque estudios recientes sitúan el diámetro de WOW G64 en 1.540 veces más grande que el del Sol, siendo la estrella más grande de la Nube de Magallanes. Sus dimensiones son tan grandes que, situada en el centro del Sistema Solar, su superficie alcanzaría sobradamente la órbita de Júpiter, y eso sin contar su anillo espeso, cuyo límite interior se sitúa a 120 unidades astronómicas, o aproximadamente en la parte más exterior del cinturón de Kuiper, mientras que el diámetro de su parte más externa se extendería a casi un año luz de distancia, o sea, en los límites de la Nube de Oort. Una estructura francamente enorme. Tiene bien merecido este puesto número 4. Número 3 En este puesto se coloca NML Cygni, una hipergigante roja que está situada en la asociación estelar Cygnus OV2, a unos 5.300 años luz de nosotros, considerándose una de las estrellas más luminosas y grandes de la Vía Láctea. Esta estrella está rodeada por una nebulosa de gas y polvo de elementos pesados, que la propia estrella va perdiendo. Teniendo una de las tasas de pérdida de masa más altas en la Vía Láctea. A pesar de esta pérdida, su volumen equivaldría a contener 4.500 millones de veces nuestra estrella. NML Cygni tiene un radio de 1.650 veces mayor que nuestro Sol, que equivaldría a una distancia de más de 15 unidades astronómicas. Si ésta se colocara en lugar del Sol, su superficie estaría entre las órbitas de Júpiter y Saturno. Sin duda, un gran coloso estelar y la tercera posición de este ranking. Número 2 Y seguidamente nos encontramos con Uy Scuti, una estrella supergigante roja variable semi-regular, que se encuentra en la constelación del Escudo a unos 9.500 años luz de nosotros, siendo una de las estrellas más grandes conocidas y también de las más luminosas de su tipo. Su ubicación en el diagrama de Hespund-Russel está por debajo de la región de las hipergigantes, por lo que se clasifica como una supergigante rojo-brillante, también debido a la baja pérdida de masa que sufre. Tiene un radio promedio de 1.708 radios solares y un volumen estimado de 5.000 millones de veces el del Sol. Por tanto, si colocáramos a esta estrella en el centro del sistema solar, esta abarcaría más allá de la órbita de Júpiter, aunque se especula que esta estrella podría ser incluso más grande que la órbita de Saturno, la segunda estrella más grande según este ranking. Número 1 Y llegamos a la que se considera por este ranking la estrella más grande conocida. Se trata de Westerlund 1.26, una estrella hipergigante roja que se encuentra dentro del cúmulo estelar Westerlund 1. Dentro del diagrama de Hespund-Russel ocupa la esquina superior derecha, clasificándose como hipergigante luminosa. Se considera una estrella relativamente joven, emitiendo una enorme cantidad de energía en el rango del radio y del infrarrojo. Sus propiedades físicas no se conocen con certeza, debido a la gran distancia que nos separa, unos 11.500 años luz. Aunque lo que sí se sabe es que sufre una gran pérdida de masa y que está rodeada por una nube brillante ionizada de hidrógeno. Su tamaño se estima gracias a que es una fuente poderosa de ondas de radio, cosa que permite hacer diferentes estimaciones de sus dimensiones, con diferentes resultados. Se estima que Westerlund 1.26 tiene un radio entre 1.500 a 2.500 veces mayor que el radio del Sol, con lo que, por el momento, en su rango mayor no se conoce ninguna estrella que la supere, aunque otras estimaciones reflejan una incertidumbre considerable, y muy aventurado pensar de que pudiéramos estar tratando de una estrella con tales dimensiones descomunales. En cualquier caso, si pusiésemos a Westerlund 1.26 en lugar del Sol con su estimación menor, llegaría a alcanzar la órbita de Júpiter, mientras que en su rango mayor, esta estrella sería mucho más grande que Uy Scuti, llegando a abarcar hasta la órbita de Urano, la estrella más grande conocida. Y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy, esperando que os haya gustado este ranking. Un saludo a todos y que la ciencia no decaiga. Hasta pronto. Las características que se le atribuyeron al Planeta X es que este cuerpo tiene que encontrarse en los confines del Sistema Solar y que su masa debe ser de al menos 6 veces la terrestre carbonífero, cuya causa fue un incremento inusual de la actividad volcánica en muchos puntos del planeta, lo que se denomina pluma mantélica. ¡Gracias!